¡Hola amigos! ¡Hola! Estamos esperando visitas ¡Bien! ¿Quiénes vendrán hoy? Parece que llaman a la puerta ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace kikiriki? ¡Es el gallo Pinto! ¡Bien! ¡Hola Pinto! El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor El gallo Pinto ¡Llaman de nuevo! ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace kikiriki? ¡Es la cabra! ¡Sí! ¡Hola cabra! Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón ¿Ahora quién será? ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace cocoroco? ¡Es la gallina Turuleka! ¡Bien! ¡Hola Turuleka! La gallina Turuleka La gallina Turuleka Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleka Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Parece que tenemos varias visitas ¡Toc toc! ¿Quién es? Niños ¿Saben qué animal hace pio pio? ¡Es el ruiseñor! ¡Sí! ¡Hola Ruiseñor! Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colitas de mover Chuchu chuchu Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chuchu chuchu Que piquitos de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Chuchu chuchu Las rodillas doblarás Los alitos ¡Estamos todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Bravo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! El gallo pinto No pinta El que pinta es el pintor El gallo p...